...graves disturbios en Atenas, al final de las marchas... ...que conmemoran el levantamiento estudiantil de 1973. La policía dispersó con gases lacrimógenos anoche... ...a varios grupos que les lanzaban piedras y botellas. Cada año desde el inicio de la crisis... ...estas protestas concentran a la población griega... ...contra las políticas de austeridad del gobierno. El aniversario conmemora la revuelta... ...en la Universidad Politécnica de Atenas... ...que marcó el principio del fin de la dictadura militar. Tenemos que estar unidos para mantener vivo... ...el espíritu de la lucha de aquel momento histórico... ...y no celebrarlo desde una óptica partidista. Los acontecimientos de 1973 no caducan... ...nos enseñaron que las únicas batallas perdidas... ...son las que no se luchan. El 17 de noviembre de 1973... ...la Politécnica Ateniense... ...fue escenario de un levantamiento... ...que acabó con la irrupción... ...de los tanques en el recinto... ...y 20 estudiantes muertos. Fue la primera grieta en la Junta de los Coroneles.